Esta acuarela tiene una gama cromática quebrada, es decir, no tiende ni a frío, ni a cálido, tampoco intenta imitar los colores de la realidad. Por ejemplo, los tranvías en Lisboa tienen un amarillo muchísimo más intenso que en mi pintura. Si os fijáis, las sombras son agrisadas, o en cualquier caso, la que está al fondo, detrás del segundo tranvía, le he dado un matiz aturquesado.